... Oh! Oh, Shit! WELL, JALO! Casitas guapas, aquí estamos! Lucky Cooper! Estamos de vuelta con Lamento Beyond The Void! Básicamente tenía ganas de volver a esto Porque la historia está muy interesante Siento mucho el fallo técnico, ok? Me he trampado, eh? Comida que me he hecho yo misma y tal Y estoy... Estoy de un sitio de patatas saladitas Y una pizza Pero bueno, no voy a dejar que el vicio se me acumule en esto Y vamos a por el dulce dulce yaoi Vamos a ver ¿Qué tienes para mí? Iba a comenzar una batalla De eso estoy segura Muy brutal Porque aquí tú Morirás Parecen muy convencidos El gato llamado Ui Sacó su capucha Bueno, su chaqueta o así Y elevó un brazo con una fina sonrisa Konoh estaba cautivado por ese brazo Había un gran número de líneas rojas, cicatrices Que aparecían por todas partes Ambas horizontalmente y verticalmente Pero lo que Ui hizo en el siguiente lugar Hizo que los ojos de Konoh se abriesen ¿Es Ui o Ui? Es que voy a decir Ui Él usó las garras de su otra mano Para rasgar las cicatrices de su brazo sin dudarlo Joder, la sangre fluyó Y comenzó a deslizarse Solo mirando hacia ello dolía Joder, qué puto dolor Como Rachasqueó su lengua Y desermainó sus espadas Las espadas No sé por qué se entiende Estaba a punto de atacar a Ui Pero entonces una espada Pasó justo detrás de él Para bloquear el ataque No te dejaré Kill permaneció en el camino Horizontalmente llevando una daga Una daga suya No entiendo lo de Su sonrisa aterrorizaba como si estuviera provocando a Rai Rai se alzó de vuelta regresando al lado de Konoh Problemáticos ¿Qué está haciendo? Los ojos de Konoh Permanecían pegados al extraño comportamiento de Ui Sanga Oh shit Es un sanga Rai lo dijo Con una pista de molestia Si yo estuviera en este puto mundo Tengo claro que sería un sanga Me encanta cantar O sea Así de claro lo digo Pero ese tipo de sanga Me da la sensación de que no puedo aguantarlo O sea ¿Sanga? ¿Aizuka? ¿Sanga? ¿Ese tipo? ¿Ah? Sí Oh shit Oh De nuevo miró hacia Uli Uli Oh Profundizó sus garras en su brazo Y cerró sus ojos en un trance eufórico El dolor El dolor hace eco El dolor golpea El dolor juega dentro de mi cuerpo Algo fluyó en el estómago en el estómago de Konoe Pesado Oh shit El reconoció algo que estaba sucediendo en su cuerpo Esto Era una melodía Una pesada, pesada melodía Ese gato Él estaba cantando ¿Es un sanga que canta a través del dolor? ¿What? ¿Es un sanga que canta a través del dolor? ¿Dolor? Vamos, estamos jodidos Un sanga normal canta con sus instrumentos o su voz Pero este tipo reacciona por la sensación del dolor Y lo asocia con una melodía Es un algo peligroso Sacrifica tu propio cuerpo por la salud del sonido La canción ¿Tal cosa realmente existía? Él miró a Ul Eliminar, eliminar Destrozarles pedazo a pedazo Creado por mi cuerpo Una canción para nosotros Las garras se deslizaban a través de las cicatrices Como si él simplemente estuviera tocando un instrumento ¿No sentía dolor? Aún así cuando Konoe miró de cerca Él vio gotas de sudor en la frente de Ul O sea que duele, o sea, le duele sí o sí, macho Es que es puro masoquismo eso, ¿eh? Incluso desde el encuentro con estos dos Konoe sintió algo terriblemente extraño No había sentimientos viniendo de ninguno de ellos ¿What? ¿No pueden sentir? Ellos sonrieron Ellos parecían disfrutarlo Parecía como si esto fuera divertido De cualquier manera No había ninguna emoción Ni siquiera furia o locura Estos dos Era como si fueran Como si estos dos fueran artificiales Como la sombra del demonio que vio Que vio We are fuck Oh shit Fresca, vibrante sangre se deslizaba de las heridas de Ul Bajo el suelo Y el... Bajo el... ¡Oh! Mientras se hace el suelo Después de un largo tiempo Se... Apareció Una cálida luz Empezando a fluir De Ul Hacia Kil ¿Cantarás? Ah... Every night in my dreams Estoy... Como si su corazón Hubiera saltado de su pecho Konoe oyó a alguien Rápidamente preguntarle esto Rai tenía razón Él era un sanga Pero él no sabía Cómo comenzar cantando tan repentinamente ¿Ya? Mada... Yo que no lo sé ¿No sé si yo y vosotros Tienes que serán No sé si Sigo sin realmente saber cómo ¿No podemos ganar Si ambos luchamos? No sé Es inocente Penetrando en lo profundo de su herida La pesada melodía continuaba Alrededor de los pies de Ul Había un... Un gran charco de brillantes rojos Ya sabes Hagamos no un Hagamos no kill Me ponen de los putos nervios estos dos Una despacentera sonrisa comenzó a atravesar ambos de sus rostros al mismo tiempo Están viniendo Kill golpeó el suelo Y se abalanzó con todo su cuerpo hacia adelante Por un momento sintió como si solo el viento pasase Ocurrió con un parpadeo Un sonido perforante resonó Kill deslizó su espada bajo la... La frente hacia las espadas con Rai Como resultado de su canción Sanga Ambos brazos de Kill estaban teñidos de rojo Con nada más pero locura en su rostro Él habló con una risa baja Muere ¡Qué cabrón! No necesitas... Vale, pero... Rai apretó sus dientes Estaba gradualmente forzándolos Rai empezó a empujar de vuelta Estaba... Sobretuando ¡Qué increíble poder! Mientras sus espadas seguían cruzándose Kill cuidadosamente se encontró con los ojos de Konoe ¿Se arrepitió ahí o algo? Esto tiene algunos fallos Por el parche Pero bueno Se puede pasar Eres un gato maldito Un gato endemoniado Un gato que trae desesperación Un gato que no es necesitado ¿Qué acabas de decir? Solo tú Pero tú no eres maldito Es un gato Es un gato No se puede morir Eres insignificante Solo date prisa y muere Un bajo gruñido Resonó en la garganta de Konoe Sus manos Subconscientemente Lo llevaron hacia su espada ¡Idiota! ¡Corre! Rai se dio cuenta de la presencia de Konoe y gritó Aún cruzando las espadas con Kill A pesar de que él oyó la voz de Rai Él no había oído sus palabras ¡Vaya vamos! ¡Venga! Él debería detener la canción del Shanga Si él hacía eso Él podría detener el Touga Cegado por la rabia Esto era lo único que Konoe podía pensar Él se deslizó a través de Ulf Pero en su línea de visión Era repentinamente destruida Era Kill Que había acabado de luchar con Rai Sonriendo ¡Hostia! ¿Si no? ¿Quieres morir? Él colocó sus manos en la espada Hacia la espada Y la llevó para proteger su cabeza Su visión se oscureció Y un shock atravesó sus huesos Hacia su brazo Su cuerpo parecía flotar en el aire Él había sido enviado volando ¡Woo! Su espalda golpeó el duro suelo Él trató de levantarse Cuando algo repentinamente Empujó su brazo Contra su fuerza ¡Corre! Pero... ¿Quieres morir, estúpido gato? Rai atrapó su brazo Y comenzaron a correr El oscuro sonido de sangre Les perseguía Corrieron a través de los Conijos callejones Los gatos de la calle los miraron Sus orejas Bajaron Rai ocasionalmente detuvo La espada de Kill De dondequiera que viniera cerca Y gradualmente abrieron distancia Entre ellos Una deslizante luz Hizo flas en cada momento Que sus espadas se encontraban Ellos se libraron De la parte de atrás del callejón Y se deslizaron Hacia la calle principal Ocasionó un repentino escándalo El clamor elevándose Las llamadas de los mercaderes Llenaron toda la sala Y en vez de que hubiera Varios llantos en las tiendas Ouvían montones de gritos Entre el caos Entonces hubo un sonido de algo Impulsionando Fuera de mi camino ¿Qué estaba ocurriendo a su alrededor? Konoe no tenía tiempo para mirar Determinadamente empujaron Las oleadas de gatos Que había y corrieron Esos oscuros sonidos Siempre los atraparía Pero entonces comenzó a callarse Sus pesadas respiraciones Y su corazón palpitante Chocó en sus oídos Él oyó El viento contra sus orejas El viento había silenciado Por sus orejas El frío de su roce En el medio de todo esto Un diferente sonido Se unió Konoe Konoe ¿Eh? Él se dio la vuelta Y miró hacia allí Mirando entre Los ruidosos y confundidos gatos Uno por uno Él se dio cuenta De una cara familiar Creo que reconozco la voz A pesar de todo el tiempo Sus ojos se abrieron Ese era Tiene una pinta de Uke Que no puede con él Eso sí Tokino Este camino Konoe se sacudió De la mano de Rai Que él agarraba su brazo Y se agarró hacia él Desde mi vuelta Perdón Me has ponido cosas Solo date prisa Konoe corrió Donde Tokino estaba Dejándose llevar Entre El perplejo Llevando al perplejo Rai Tokino Tokino inmediatamente Se hace sus pasos Y corrió Hacia un callejón Trasero Konoe lo siguió Sin un segundo pensamiento Gracias Tokino Gracias En el callejón Los gatos Habían hablado Estaban Permitía Permitía a dos gatos Caminar Lado por lado Para hacer las cosas peor Había muchos corredores Tokino fue Hacia la izquierda Y la derecha Konoe corrió A través de él Mientras seguía Agarrando el brazo De Rai Su deslizada cola Se acarició Contra la pared A la vez que caminaba O sea que eran muy estrechos Después de un tiempo Él llegó hasta un pequeño Pero a Alargada carretera Tokino se detuvo Y permaneció Ante una pequeña casa Ambos Rai y Konoe Se detuvieron Y comprobaron Detrás de ellos No parecía Como si aquellos Gatos gemelos Los hubieran Perseguido aquí ¡KOKO! ¡Aquí! ¡Entrad! Tokino abrió la puerta Invitando a Konoe Y a Rai Entrad ¡Qué muero es! Cuando Tokino Cerró la puerta Él dio un paso adelante Sus hombros Sopesados Con Con una respiración Exhausta Hasta que Él dejó escapar Un gran suspiro ¡Ah! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Ha pasado un tiempo Desde que he corrido De esta manera ¡Hasta la vez! ¡Coco! ¿Dónde estamos? ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Ahora Ya se salga ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Mi casa Mi padre vino Se fue Así que estoy aquí solo ¿Por qué será que siempre en todo juego de Nitro Plus Chiral está el típico que se queda en la Frenzon? Porque sé que este no tiene ruta. ¡Se queda en la puta Frenzon! ¡Siempre hay uno! Deslizando su rostro, Konoe rápidamente miró alrededor de la habitación. Mientras no había nada distintivamente especial, la habitación se llenó de un aire de comodidad y calidez por su simplicidad. Era algo relativamente pequeño. Aún así, en varios lugares, Konoe podía ver largos paquetes, llenos de ropa y grandes cestas en el suelo. Por supuesto, eran gatos mercaderes. ¿Eran esos oleadas de lo que serían colocados a la venta? ¡Bikurita! Porque si no me gustó, si no me gustó algo, entonces, como si no me gustó Konoe. ¿Por qué no me gustó Ran-sen? ¿Por qué no me gustó Ran-sen? Estoy sorprendido. Las calles se volvieron desrepentidamente, así que pensé que algo estaba sucediendo y tomé un vistazo. Entonces te vi. No me esperaría que estuvieses en Ran-sen. Cuando fui a Karou por negocios, no estabas ahí. Los gatos de la villa estaban en el filo también. Muchos de ellos me preguntaron por ti. ¿Qué? Ya veo. La voz de Konoe suavemente resonó. Tokino tomó algo de su... Del bolsillo de su chaqueta, era una moneda. Una moneda. Pensando en ello, este era el mensaje que había dejado para Tokino. ¿Esto? ¿Puedo dejarlo? ¿Dejaste esto aquí, cierto? Es raro verte llevando dinero. Pensé que algo podría haberte sucedido. Pero de cualquier manera, me alegro de haber llegado hasta aquí. Antes de irme a salir, ¿pero qué hiciste? Hace un momento te vi corriendo. ¿Qué sucedió? ¡Mucha movida! Konoe se silenció. La amargura llamada del vacío en el bosque. Él no podía solo explicar todo eso de repente. No era simplemente la manera de hacerlo. ¿Qué? Bueno, no me digas que no es kawaii. Quiero decir, de cualquier manera, es cute. Tu sabes... Sí, creo que sabes. ¿Ah? Tus orejas. Tu cola también. Cuando Konoe miró, él se encontró con los ojos permanecientes de Tokino. Él inadvertidamente tocó su cabeza. Su capucha se había caído. Era porque él había estado corriendo a toda velocidad. Él podía oír el sonido de la sangre corriendo por sus orejas. Los ojos de Tokino se movieron a sus orejas, bajo sus pies. Incluso a pesar de que él sabía que no había motivo, Konoe corvó su negra cola en una bola detrás de él, tratando de ocultarlas. No eran de este color antes, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? Él no quería pensar sobre ello. ¿Qué pensaría Tokino del estado en el que él estaba ahora? Quizá no pensaría que era malo, o quizá él pensaría que Konoe era extraño. Las pasmas de sus manos se llenaron de sudor lentamente. Bajó su cabeza. Bajando su cabeza, Konoe mordió su labio. Cada segundo que... que le perforaba con la mirada era como una eternidad. Finalmente Tokino dejó escapar un pequeño suspiro. Bueno, bueno. Hay muchas cosas, ¿verdad? No hay palabras, ¿verdad? Si no hay dinero, no hay dinero, si no hay dinero, no hay dinero. Si es lo que sea, me gustaría preguntarle a las cosas. Bueno, está bien. La situación de todos es diferente, ¿verdad? Soy tu amigo, así que puedes contármelo. Si no estás con prisa o algo, estaré encantado de oír tu historia, si quisieras. Eso es un amigo de verdad y lo demás son chorradas. Konoe miró hacia Tokino. Nada había cambiado. Él estaba sonriendo como siempre. La base de la cola de Konoe tembló. Él trató de hablar, pero... su lengua se sintió que tropezaba. No, pero... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Supongo que no deberíamos solo establecernos... de esta manera, ¿eh? No, no. Yo estaba en un lugar de desesperación. Para nada. Es bastante aburrido aquí por mí mismo. Tokino les dio la bienvenida hacia su habitación con... con una oleada de sus manos. Era un poco confiado, pero no había razón para no creer a Tokino. Sin importar nada más, él estaba agradecido de cosas que no habían cambiado aquí. Konoe... lleno de... o sea... razonado con esto, se sintió alegre. Él elevó sus orejas y su cola antes de asentir. ¿Se conoce? ¿Le conoces? ¡Uuuh! ¡Ahora se parece el oso! ¡Aaah! ¡Aaah! Ray, que había permanecido en silencio hasta ahora, abrió su boca. Konoe sabía... que suplante de voz de... que... que Ray era más... ...relativo que Tokino. ¡Ah! ¡Domo! ¡Tokino te imase! ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy Tokino! ¡Tokino! ¡Tokino rápidamente elevó su cabeza! Él parecía nervioso. ¿Le gusta? Él probablemente sintió como una apuñalada como Konoe hizo cuando él se encontró con Ray por primera vez. Cuando sus ojos se habían encontrado... ...el único rojo... ¡Ah! ¡Rojo! ¿What? El único ojo azul de Ray. Su respiración lo atrojó. Tokino... ¡Esto es...! Tokino, este tipo es... ¿Podemos que se pueda la accionarte? Podemos confiar en él. Ignorando las intenciones de Konoe de presentar a Tokino, Rai utilizó rudas palabras. ¡Ya, menudo tío! Konoe reflexivamente miró hacia él. ¡Qué pasa contigo ahora de repente! ¿Qué pasa contigo ahora de repente? Te pregunté si podemos confiar en él. Rai preguntó con una mirada fría hacia Tokino, entonces hacia Konoe. Tokino era quien estaba ayudando con los problemas. Sintiéndose un poco enfadado, Konoe arregló su mirada con Rai. Tokino es mi amigo de vuelta cuando vivía en Karou. Si te preguntas cuánto confío en él, diría que confío más en él de lo que confío en ti. ¡Zasuka! ¿Cómo se dice? Supongo. Si no te gusta, vete. Ah, bueno... Pobrillo, está en medio esta situación, está en plan... ¿Mierda? Tokino habló confuso y frustrado por el nerviosismo y la tensión en el aire. Hay que decirle que hay cosas que se despeguen, pero... ¿Pero por lo tanto, no te vas a ir a la puerta? Si queréis coger un poco de aliento, deberíais probablemente permanecer aquí. Era una discusión más que una conversación, pero Konoe cerró su boca, sintiéndose mal por poner a Tokino en tal situación. Rai atrapó su mirada hacia... Lo siente y suspiró. No, no, no. Esta es Rai. Si te despegaste, lo que te gusta. Me encanta. Lo siento, este es Rai. Si acabas harto de él, puedes ignorarlo. Creo que eso no le gustó, pero toma por malo. Sintiéndose como si hubiera sido apuñalado, Konoe ignoró la mirada perforante de Rai. Trayendo e incrementando la frustración de Tokino, Konoe y Rai se movieron hacia un lado de la habitación. ¡Ay, hombres! ¡Madre mía! No sé. Konoe le había contado a Tokino todo lo que había sucedido. Tokino escuchó su historia cercamente. Cuando la historia terminó, el cielo ya se había vuelto oscuro. Konoe sasperó lentamente antes de morder uno de los nuts que Tokino había preparado para ellos. Ante sus ojos, una botella de agua había sido colocada. Era algo que Tokino había preparado solo para ellos. ¿Qué más, pues? ¿Todo eso ahora es todo cierto? No soy el que debe mentir sobre esto, de esa manera. Eso es lo que pensé, sí. Tokino atravesó sus ojos hacia el suelo. Permanecía mirando dubitativo. La verdad, Konoe había dejado algunas cosas fuera de la historia. Primero no había hablado sobre Firi o los demonios. Él sintió como que hablando de esas cosas haría a Tokino más envuelto en todo esto. Con razón. Entonces, había una parte sobre él despertando como un sanga. Él no necesitaba hablar de eso. Y no quería mencionarlo tampoco. Yo creo que queda súper épico. Seguiré recordando ese momento del gameplay en el que de repente fue en plan ¡Es un jodido sanga! O sea, me dejaron ahí en la mejor parte. Fue la hostia. Él no había hablado sobre Firi hacia Rai tampoco, pero él tenía intención de decírselo más tarde. Desde que él había estado hablando juntos, era lo mejor si se lo contaba a Rai. Konoe se sacó la capucha y sus zapatos y entonces se sacó sus guanteletes para que Tokino pudiera ver las marcas. Mientras él estaba deslizando su cola, la mirada de Tokino ligeramente fue a los brazos de Konoe, mirando como si estuviera aburrido en ello. Es como si estuviera mirando un gato diferente por completo, ambos orejas y cola. Son negras. La maldición legendaria, ¿eh? Cuando te visité en Karou, aquella vez tenías fiebre y entonces tú te desmayaste, ¿cierto? ¿Así que esta transformación ocurrió al día siguiente? Ah. Sí. Entonces quizá eran síntomas, no lo sé por seguro, tus sueños y entonces tu fiebre. Pero... Kira y Yatou no hablan, o sea, también lo que se ha convertido en Kira y de los bandidos. Bueno, resulta que los demonios recientemente comenzaron a reaparecer. Parece que algo definitivamente no está bien. ¿Qué? ¿Qué? No puedo decirlo bien, pero... Sisa no es todo el mundo. Es algo así, como... El aire es alto, o algo malo, o algo malo, o algo malo. No puedo decirlo por seguro, pero está ocurriendo por todo Sisa, o algo como eso. ¿Es alguna clase de... ...de atmósfera pesada o rara? Solo tengo un mal presentimiento. ¿No dijiste algo como eso antes? ¿Es verdad? Pero, en realidad, si algo que ocurre, no es algo malo. Eso es cierto, pero lo quiero decir. Algo extraño está sucediendo. Tokinoki cogió el bol y bebió un... ...después de que dijera aquellas solemnes palabras. ¡Oh, cuando fue a Sato! Cuando él discutió de los eventos en el bosque, Konoe pensó en a Sato. Pensó en a... Bueno, es aunque mejor le trató, ciertamente, así que... ...se entiende. ¿Estaba a salvo? Sentimientos de culpa lo atormentaron. ¿Sabes dónde vive el shaman? Ray, que había parado gruñendo, de repente preguntó esta pregunta. ¿Ese gato era siempre tan... ...bruto? Sí, ciertamente. Es muy... Si tuvieran que decir... No, me gustaba más el comportamiento de barro. Sí, claramente. En plan, oye, me haces un favor. Mira, quédate ahí. No te conozco de nada, pero tú quédate en el puesto ahí hasta que... El puto amo. Me enamoró con eso. ¿Cómo te enamoraste de tu chico? Bueno, me pidió que le hiciera un favor sin conocerme de nada. Hasta ha sonado malito. Tokino no pareció estar ofendido y simplemente asintió. Ah, no he escuchado. ¿Estás en el bosque? ¿Estás en el bosque? Sí, he oído de ello. Él supuestamente vive en una pequeña cordillera, profunda en el bosque. ¿Sabes dónde se entiende? ¿Sabes la localización exacta? ¿Sabes la localización exacta? ¿Sabes la localización exacta? No sé demasiado sobre el lugar, solo que es una dura área. ¿Para qué necesitas al Shaman? ¿Tienes algunos negocios con él? ¿Puedo preguntarle sobre este chico? Rai le puso sus mejillas hacia Konoe. A pesar de que alguna vez era... A pesar de que era descortés, Konoe siguió en silencio. Queremos ver si podemos encontrar una manera de romper la maldición. A pesar de que no lo he visto en persona, él ha contado que tiene el poder de la absencia. Él debe saber algo. Tokino lentamente exhaló y miró hacia el techo. ¡Es increíble! ¡Es increíble! Están tan cerca de ello, es tan misterioso. Permaneciendo ingenuamente impresionado, Tokino ronroneó suavemente. Como si la forma de Konoe hubiera sido vista en la ciudad, seriamente causaría algo así. En este mundo su existencia era de destrucción. Sin una sola duda, los otros gatos pensarían de él de esa manera. Pero cuando Tokino lo vio de esa forma, él no cambió su mirada para nada. Konoe estaba alegre. Gracias. ¿Qué? ¿Por qué? No. ¡Nada! Tokino parecía volver de vuelta, pero él inmediatamente sonrió de nuevo. Y... Obvio, la punta de su nariz hacia el hombro de Konoe. ¡No te digas! ¡Felicida, pero Konoe me gustó a Konoe y me encantó! ¡Felicida, Konoe! ¿Qué tal? ¿Qué tal de Ransen? No seas tan formal. Incluso a pesar de que estoy sorprendido, también estoy feliz y aliviado de verte aquí, Konoe. Así que, ¿cómo estás? ¿Tu primera vez en Ransen? ¡Felicida, ¿verdad? Bueno... Hay muchos gatos. Hay muchos gatos, tantos vendedores de las calles y edificios con estadios puntantes. Es duro atravesar la multitud. Hablando como un verdadero... Algo de pueblo o así, ¿eh? ¡Cállate! ¡Me encanta la relación que tienen estos dos! ¡En serio! Reflexivamente, Konoe hizo callar a Rai con su cola después de quererle cortar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Rai le dijo que practicarían, así que fueron hacia un campo en las afueras de la ciudad. Tokino dijo que sería un buen lugar para practicar. Abrir el espacio abierto en donde había detallantes rocas aquí y allí y la hierba que había crecido densamente. Eran probablemente las ruinas de un edificio dejado por los dos canes. En el medio del lugar, Konoe se volvió hacia Rai. Un frío viento pasó a través de los dos gatos. Me di cuenta cuando luché con aquellos gatos gemelos. No puedo enfrentarme a un oponente con un sanga si no tengo uno también. Deberías aprender a controlar tu poder tan pronto como sea posible. Antes de eso, tengo algo que decir. ¿Qué? Mientras miraba hacia el ojo azul de Rai, iluminándose en la luz de la luna, Konoe apretó sus labios. Tengo algo que quiero hablar contigo. Habla. Después de que te lo diga, no hay vuelta atrás. ¿Oh? La mirada de Konoe cayó hacia sus pies. Mi cuerpo. Este sueño es probablemente... Algo más complicado de lo que pensamos. Hay algo más. Bueno, a mí me gustaría seguir Cositas Guapas, pero tenemos que dejarlo por aquí por ahora porque se nos ha pasado el tiempo prácticamente. Pero no os preocupéis porque seguiremos con Lamento Beyond the Void. Eso os lo puedo asegurar, pero fijísimo. Os quiero mucho, Cositas Guapas, y que tengáis un maravilloso día. Os quiero. Bye.